Buenos días a todos y a todas, día gris y lluvioso, al menos aquí en Leganés. Espero que sigáis bien, seguimos trabajando último día de la semana, aunque os recomiendo por supuesto que mañana, domingo, también nos podemos mover un poquito. La sesión de hoy la orientaremos a hacer un trabajo algo más específico de coordinación, sobre todo de los pies, y acabaremos con un trabajito del que venimos haciendo a alta intensidad para irnos cansaditos y ya enfocar nuestro sábado, ¿de acuerdo? Así que vamos con ello, empezamos con el calentamiento, ánimo. Ah, nos dije que necesitamos para hoy, necesitamos para hoy un par de botellitas de lo que tengáis de litro y medio, dos litros, ¿de acuerdo? La esterilla, que la dejo por aquí, y... Tres objetos de tres colores, ¿de acuerdo? Azul, azul Leganés, así. Rojo Leganés, rojo Leganés, y negro Leganés, ¿de acuerdo? Entonces, los tres objetos los guardamos para un poquito más adelante, vamos con el calentamiento como os decía antes, ¡vamos con ello! ¡Venga! Empezaría con un me levanto, pero no tengo energía para tanto. Un verano no se mide en grados, sino en planes improvisados En mayo, en manga corta, aplatanado hasta en la sombra No soy vago, soy persona, y a 40 grados una casi sopa Andando en la herida, esquivando las colinas, mataría por una cerveza fría Tres, los recícitos Vivo en un eterno verano Muero al levantarme tan temprano Vivo en un eterno verano No hace nada Ya es demasiado De acuerdo De bajo el sol por la crema Tengo arena hasta la oreja Ningún mensaje en esa botella Y es que no queda Y cambiamos En el sitio, ¿de acuerdo? Unas sentadillas Muy bien Bien Bien, empezamos con el hombro De acuerdo Hacia atrás y hacia adelante No sé muy bien que lo pasé Ya pasó a esto Lo veo por aquí Seguimos con el hombro De acuerdo con el otro Bien Desde aquí, ¿de acuerdo? Todos pegaditos Con el hombro Y desde aquí ¿Sí? Venga Muy bien Vamos al frente Y hacia atrás Venga, y cambiamos Y para atrás De acuerdo Empujamos un poquito Venga La contracción se mete aquí Y un poquito al cielo Vamos con ello Desde aquí Desde aquí Cuello Despacio Hacia arriba Y hacia abajo A un lado Al otro Fija los círculos Sin completarlos Muy bien En el sitio Vamos a hacer un poco De skipping De acuerdo Venga 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 Al otro lado Un poquito Para el salpulete Venga Muy bien Menomenal Desde aquí Vamos a hacer un poquito De carrera A un ladito Muy bien Y lo vamos a hacer Ahora despacio También Hacia adelante Hola Venga Hacia atrás Muy bien Un poquito De ahora A un ladito Lo mismo Hacia el otro lado Muy bien Última Ven A un lado Al otro Un lado Al otro Desde adelante Y atrás Uopa Llevo un poquito A un lado Si lo está haciendo Mi abuelo Que lo estaba haciendo Adier Con cuidado Sí Vale Respiramos un poco Voy a abrir La finalura Muy bien Vamos a imaginarnos Que en el suelo Tenemos una escalera De coordinación Aquello Si alguno tuviera En casa Que la ponga Allá en el suelo ¿Sí? Vamos a hacer varios Desplazamientos Hacia adelante ¿De acuerdo? Haciendo un trabajito De pies ¿De acuerdo? E intentar coordinarnos Con los brazos ¿Sí? Os explico El primero Imaginaos que tenemos La escalera De aquí para adelante Y vamos a ir haciendo Pisando muy rápido Muy corto No es un skipping alto Donde llevamos las rodillas arriba Sino que pisaremos rápido Para ir hacia adelante Y descansándonos Vuelta Y vamos otra vez Lo vamos a hacer Otras dos veces ¿Sí? Muy bien Muy bien Descansamos Vamos otra vez Buen movimiento de pies Buen brazo Recuerda acompañarnos En movimiento Y descanso Muy bien Como todos estáis al día Lo nuestro es el fútbol Entonces vamos a hacer Hacia adelante Con golpeo Hacia adelante Con golpeo Si alguien tiene un problema En la cadera Sencillamente hay que repitar El ejercicio ¿Sí? Repetimos Dos más Skipping Skipping Golpeo Muy bien Buenos golpeos Recio Rubén Pérez Dale Repetimos Última Si hace falta también Una frontal Muy bien Vuelo de interior Ahí está Roque Mesa Aceptando pase Muy bien Muy bien Venomenal Respiramos un poquito Vamos a hacer cuatro horas de lado ¿De acuerdo? Como si tuvieramos la escalera al frente Entramos y salimos ¿Sí? Buen brazo Segueo Algunos pensarán Que estoy bailando El charleston O la que Que me gusta mucho Y descansamos Al otro lado Pérez Vamos a ver Dentro y salgo De la escalera imaginaria Muy bien Sigo Descanso ¿Cómo va esa coordinación? Todo bien Pérez Seguimos De nuevo Entro y salgo Pies rápidos Muy bien Ese brafeo Que acompaña Muy bien Vamos a por la última Venga Ánimo desde casa Muy bien Fenomenal Muy bien Vamos Acabamos Acabamos Muy bueno Muy bien Misma dinámica que antes ¿De acuerdo? Entonces Hacia adelante Y hacia atrás Con golpeo Descanso Descanso Muy bien Misma dinámica Hacia adelante Y hacia atrás Con golpeo Buen brafeo Buen brafeo Venga Vamos Vamos Muy bien Dos últimas Una por cada lado Muy bien Repito Si no se quiere golpear Si no se quiere golpear Directamente solo El movimiento con los pies Venga Última Entro y salgo De la escalera De la escalera De la escalera imaginaria Lo voy a hacer con mi varita mágica Dale Muy bien Renomenal Renomenal Muy bien Nos vamos a uno más De coordinación Con nuestra escalera imaginaria Así Y vamos a intentar pisar Fuera de la escalera E ir entrando De acuerdo Buen brafeo Avanzo un poquito Lo podéis hacer en el sitio también Yo que tengo mucha imaginación De nuevo Vamos con ello Muy bien Y última Venga Vamos con ello Última Buen brafeo Muy bien Muy bien Seguimos Pues vamos a hacerlo Con un pie fuera De acuerdo Imaginamos que tenemos La escalera ahora al lado Y vamos sacando Para pisar dentro Sí Voy avanzando Saco fuera Muy bien Muy bien Al otro lado Vamos Venga Saco fuera Escalera al lado Muy bien Muy bien Fenomenal Venga De nuevo Vamos al lado derecho Venga Vamos Vamos Rápido 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 Muy bien Muy bien Esos pies Muy bien Muy bien Muy bien Último Con izquierda Vamos allá Escalera al lado Piso Rápido Muy bien Muy bien No me he tropezado aún Buena señal Bola acelera Vamos Respiramos un poquito Y haremos la misma dinámica que antes Pero con golpeo De acuerdo Entonces Derecha Golpeo Derecha Golpeo Sí Pum Buen gesto Sí Mira Gol de Aitor Ruibal en el FIFA Vamos 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 Muy bien Descanso Por cierto Aitor Ruibal Tienes que ganar el torneo Vamos Por el otro lado Fuera Golpeo Fuera Golpeo Muy bien Muy bien Una más por cada lado Ven Vamos Vamos chicos Venga Pa Rápido Pies rápido Fuera José Recio Que te lance el balón tu niño Y que te ayude Muy bien Última Y respiramos un poquito Sí Venga Pa Muy bien Muy bien Vamos Último golpeo Pum Golazo Vamos Muy bien Respirad un poquito Muy bien Y empezamos ahora Con la parte de Un poquito de velocidad De acuerdo Entonces Os cuento Vamos a coger el material Que tenemos de acuerdo Prenda de color O objeto de color Negro Y lo vamos a echar A un lado Del espacio donde estemos Rojo De acuerdo Lo dejaré al centro Para que luego nadie me diga Que las normas las cambio Y los jugadores Estas cosas me dicen Y desde aquí Al azul A la derecha De acuerdo Entonces Vamos a jugar un poquito Desde casa Y lo que vamos a hacer Es lo siguiente Nos vamos a colocar Frente A los tres colores A los tres objetos Y desde aquí Directamente yo voy a nombrar Vamos a estar en tensión De acuerdo Preparados Para ir a tocar De acuerdo Solamente a llegar Pisar ligeramente En los celos que nos enfrenten Bien A la derecha Al centro O a la izquierda Si yo digo Negro Acordaos que mi negro Estaba aquí Llego Vuelta Andandito Vale Rojo Al frente Suave Azul Sí Vamos a jugar Desde casa Yo voy diciendo Los colores Dudas Va sobrado El Toro y Val Va sobrado Muy bien Listos Ven Azul Voy Vuelta Trácilamente Negro Muy bien Negro otra vez Llego Ven Rápido Cada vez un poquito Más rápido Sí Rojo Buena frenada Negro Llego Muy bien Azul Amarillo No hay amarillo Rojo Bien Cuatro más Azul Venga Azul Rojo Muy bien Y negro Perfecto Cada vez aumentamos Un poquito más La velocidad De la ejecución Sí Seguimos Misma dinámica Pero Antes de iniciar El desplazamiento Os voy a decir Un lado Derecha O izquierda Por tanto Iremos a recorrer Uno o dos metros A un lado Vuelta donde estamos Al centro Y luego el color Pongo un ejemplo Los míos Por favor Que la ejecución Sea un poquito más rara Digo derecha 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 Freno Salgo al rojo Y descanso Vuelvo a repetir Izquierda Azul Voy Y al azul Y freno ¿De acuerdo? Sí Lo tenemos Jugamos Vamos con ello Derecha Negro Vuelta Freno Muy bien Estamos dispuestos Izquierda Izquierda Rojo Vuelta Muy bien Dos más Izquierda Negro Muy bien Uno más Derecha Azul Muy bien Fenomenal Qué bueno Todos bien por ahí Muy bien Muy bien Muy bien ¿Dónde está mi toalla? Aquí Respiramos un poquito Vamos a por el último De esta dinámica Sí Os voy a pedir también Que volvamos para atrás Por tanto La ejecución ya tiene que ser A máxima velocidad Por favor No rompáis nada Sí Yo he roto muchos jarrones De mi abuela Jugando al fútbol En el pasillo Entonces no rompáis nada Máxima intensidad Lado Color Y vuelta al sitio Sí Siempre algo que hacer Vamos Última de estas Estamos Como ejemplo Derecha rojo Voy Voy Vuelta Descanso Sí Vamos a jugar Izquierda azul Muy bien Izquierda negro Muy bien La vuelta La vuelta La vuelta Descanso con el balón En el sitio Derecha rojo Estoy tranquilísimo Izquierda azul Venga Tres más Vamos chicos Muy bien Derecha rojo Muy bien Dos más Izquierda rojo Muy bien Derecha negro Muy bueno Genomenal Bravo 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 Muy bien Los míos todo bien Fenomenal Nos vamos con la ejecución De tres tabatas De acuerdo Y terminamos la sesión de hoy Que está siendo Está yendo fenomenal Sí Os explico el primero Con los dos ejercicios Que vamos a hacer Vamos a hacer Fondos de pecho Pero Modificando La posición de las manos ¿Sí? Fondo tradicional Gente aquí Puedo poner la esterilla Aquí de acuerdo Lo que vamos a hacer Es avanzar una Poner una a un lado De acuerdo Una poquito más atrás Veinte segundos Y Los siguientes veinte Haremos skipping Empujando en la pared De acuerdo Bien rodillas arriba Bien rodillas arriba hoy Buen skipping De acuerdo Veinte descanso Veinte Gafas fuera A sus órdenes Una disgustiencia Al lío Venga Empezamos Vamos chicos Vamos chicos Here we go Here we go Vamos Three Two One Go 3, 2, 1, stop. Muy bien, ya tenemos el primero. Vamos. Vamos, apoye a la pared, espalda recta, recuerdo, sin gracia, un buen esquipo. Muy bien. Bien. Seis. Vamos. Podéis modificar también la posición de las piernas. 3, 2, 1, go. Podéis modificar. Podéis modificar. Podéis modificar. De nuevo, mi gente. 4, 2. 1, go. Me parece la pistola mía. Y de atrás. Vamos. 3, 2, 1. Stop. Muy bien. Y de nuevo la mitad. Vamos. 3, 2, 1. Vamos. 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 3, 2, 1. Stop. Muy bien. Vamos. 4, 3, 2, 1. Vamos. 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 1, 2, 1. Stop. Último de estos. Aquel que no fuera. Ya cubre rodillas. No va a ir a poner las manos. 3, 2, 1. Go. 1, 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. Y de nuevo. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 2, 1. 7, 6, 6. 5, 5, 6. ¡Bravo! No ha estado mal. Esta primera, como veis por ahí. Se viene, se viene de la aventura, muy bien. Seguimos, nos cogemos nuestras botellitas y vamos a seguir con el siguiente, os explico ahora. Por un lado. Haremos, si las gafas gustan más, el press militar con nuestras mancuernas, desde aquí, por encima de la cabeza, posición de flexión de cadera ligera, flexión de las rodillas, espalda recta, subimos, ¿sí? Y lo vamos a combinar con sentadilla. ¡Ojo! Los míos, a ser posible, sentadilla con salto, bien en el sitio, bien girando, explico. Vamos, press militar, sentadilla con salto, bien aquí, gente no puede en casa, sentadilla normal, sin problema, si podemos además, con giro. ¿De acuerdo? Dudas, esta va a picar también. Vamos a sábado, ya mañana, domingo, descansamos. Vamos, femello. Vamos a sábado. Vamos a sábado. Vamos a sábado. 3, 2, 1, stop. Vamos. Ya tenemos la primera. Un recuerdo. Si no podemos, se encanjamos la mano. 3, 2, 1, go. 4, 2. 5. 4, 3, 2, 1, stop. 3, 2, 1, stop. Round one. Vamos. Arriba. Arriba, arriba. Arriba. Con el balón. 3, 2, 1, stop. Vamos. 3, 2, 1, go. Round two. Vamos. Vamos. Is that right out of the set gym. Now the Kopfitzschild. was it next. the One. 2, 1, stop. Eman. 2, 1. ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Arriba, arriba! 3, 2, 1 ¡Stop! ¡Aportado! ¡Y evita los problemas! ¡Solo sentadillas sin problemas! ¡Vamos! ¡Muy bien! 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 3, 2, 1 ¡Stop! ¡Vamos! 3, 2, 1 ¡Vámonos! ¡Muy bien! 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 7, 5, 4, 3, 2, 1. Buena. Bravísimo. Muy bien, muy bien, muy bien. Respirad un poquito. Nos vamos a por el extra del día. ¿Todos bien por ahí? Muy bien. Vais sobraos. Nada, estáis fenomenal todos y todas. Vamos a por el último. el último haremos un trabajito de core desde esta posición de acuerdo la cadera para activar nuestro abdomen y ponemos en tijera esta situación de acuerdo si alguien tiene algún problema lo puedo hacer aquí no puedo hacer aquí sin activar el abdomen de acuerdo desde aquí abajo 20 segundos de descanso que el que quiera podrá mantener la posición aquí los 10 segundos perdón y en la segunda lo haremos con rotación de tronco de acuerdo dudas en lo último es un regalo para tener mañana todo el domingo libre vamos con ello 2 i 3 2 y 1 2 2 2 2 2 1 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!